El gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, dio a conocer el lanzamiento de un portal del empleo para personas con discapacidad. Lo anterior se dio a conocer en el marco del Día Nacional de Inclusión Laboral. El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF. Este portal es el primero en América Latina, además de ser de enorme relevancia y justicia social para las personas con capacidades diferentes. Estamos lanzando un portal que es de enorme relevancia y de una gran justicia social en relación a la inclusión para las personas con discapacidad. Debo decirles que somos el primer estado de la república que echa a andar formalmente este portal. Y que así como la federación lanza este gran esfuerzo a nivel nacional, en una semana hicimos todas las adecuaciones, una semana de haber sido lanzado para que Nuevo León sea el primero. Y no nada más somos el primer nivel nacional, sino que somos el estado que más vacantes se está ofreciendo de todas las entidades federativas que se están mencionando aquí en este portal, con más de 1.700 vacantes de empleo para las personas con discapacidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.